Estamos en este momento directamente a Nagua, donde la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGZ, ha estado desarrollando operativos. Las imágenes que ustedes van a ver en sus pantallas precisamente corresponden a estas acciones que las autoridades han estado desarrollando durante las últimas horas en este azueto de la Semana Mayor. Ahí vemos cómo varias unidades han sido colocadas en esta principal vía que conecta al municipio de Nagua. Están requisando conductores, no importa la denominación ni categoría del vehículo, pero sobre todo haciendo mucho hincapié en el tema de los motoristas. Todos sabemos que más del 80% de las personas que se ven involucradas en aparatos o accidentes de tránsito tienen como protagonista a los motoristas. De verdad que la desobediencia siempre prima en ese sentido. Y el llamado que nosotros hacemos a usted, amigo motorista, es que si decide salir de su casa, coloque su casco protector, lleve sus documentos, así usted va a evitar contratiempos una vez sea detenido por las autoridades en estos operativos que están desarrollando. Ciertamente, y tú ves esas detenciones que ellos hacen de vehículos, cualquiera piensa que es al azar y no es así. La logística responde a que esa patrulla ya ha sido advertida por un agente que está encubierto en una zona determinada con sus rayos infrarrojos y detecta si tú vienes con el cinturón o si vienes usando el celular. Así es que el que anda en la carretera debe andar advertido, pero debe andar más advertido con la propia vida. Porque hay que ver en el presupuesto nacional el costo que representan los accidentes de tránsito en la República Dominicana para el Estado Dominicano y para la salud. Es el medio presupuesto de salud pública lo que allí se va. El que sale a la calle, Wilson, a desobedecer las órdenes, las leyes, ¿verdad? Hay que dejarle su vehículo ahí guardado hasta el lunes. Sí, sí, de lunes a martes se le puede entregarse. Para que esté tranquilo y no se esté moviendo tanto. Exacto. Bueno, vamos con la próxima información. Hay que decir que tres meses de prisión.